de las bancadas, para que a partir de esa reunión también fluya hacia los demás integrantes, tanto del Senado de la República como la Cámara de Diputados. Bien, en el día de hoy, como decía el Presidente del Senado, que no solamente es Presidente del Senado, sino amigo, hermano nuestro y mi Secretario General de mi partido, PLD, en esta reunión hemos abordado el tema que se ha suscitado entre Senadores y Diputados y hemos creído oportuno el momento para que situaciones como esta, que son normales en cualquier democracia, entre Cámara Legislativa, en este caso Senado y Cámara Diputados, aprovecharlo para que podamos armonizar y que el trabajo legislativo siga fluyendo y que sirva para impulsar todavía con mayor energía, con mayor entusiasmo, aquellas leyes que son prioritarias para el desarrollo de la Nación y que ambas Cámaras sigan trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, en armonía y con debates, con democracia, eso no nos va a caber ninguna duda. Y como lo ha dicho el Presidente del Senado, este mensaje lo llevaremos a cada diputado, a cada senador. Lo importante es que con este tipo de situaciones que son normales de la democracia, gane el país. Telemicro y S.I.M., Caribe y C.B. Tomando en cuenta esta reunión y todo lo que se ha dado a los senadores y diputados, algunos han planteado que el Congreso sea única mirada. Me gustaría saber la percepción de cada uno de ustedes con por favor de esta propuesta. Bueno, en primer lugar, para yo fijar una posición de tal trascendencia y de tal envergadura, yo me debo. Es una posición que debe fijar a la dirección del PLD. Pero en segundo lugar, yo creo que es este morano. Y para un simple impaso, no creo que haya que recubrir a tal enfermismo. En tercer lugar, en el país, ha existido una sola cámara. Y ha tenido que volverse al sistema bicameral. Porque es más aconsejable el hecho de que un asunto sea conocido por una cámara y la otra pueda analizarlo, revisarlo y ver si se ha cometido o no errores. La mayoría de los Congresos son bicamerales. Solamente en Centroamérica es que existe el unicameralismo. Después está el árabe en el hemisferio, exceptuando Centroamérica, y todos son bicamerales. Pero además no es momento propicio. Y eso merece una reforma constitucional. Eso merece una reforma constitucional. Y la Constitución va a cumplir tres años, el 26 de enero del año que viene. De modo que yo no comparto ese criterio, pero reitero, reitero, yo lo compartiría, dependiendo si la dirección del PLD, el partido al cual pertenece, el partido al que me postuló y me eligió a través del pueblo dominicano, hace suya esa procesión. Porque es una procesión muy trascendente para que sea fijada personalmente. Tengo un ámbito... Bueno, nuestro criterio, agregándole a que compartimos plenamente lo dicho por nuestro secretario general del PLD, entendemos inapropiado que podamos hablar en este momento de una reforma constitucional, cuando en este momento lo que el Congreso Nacional, junto con todos los sectores sociales, con el gobierno nacional, debemos enfocarnos a superar los retos que tenemos por delante. Eso es lo que debemos enfocarnos en este momento. Hablar de eso, había un escenario en la recién proclamada Constitución, cuando se debatió, no es el momento de que hablemos de una reforma constitucional teniendo por delante retos importantes que el país necesita y amerita de toda la concentración de los legisladores. Otra cosa. Para solucionar un simple impasse, entre uno congresista y dos cámaras, hay que recogir un buen tremismo de convertir el sistema de Congresión en la Unicamera. En la Unicamera, paga de Dios. Presidente, tomándole la palabra, en un ambiente que se vislumbra o que se ve despejado, pasado el proceso electoral, ¿qué pudo haber provocado ese impasse entre senadores y diputados? Estamos a cuatro años de un nuevo proceso electoral. Cosas del libre juego de la democracia. No todo el empresario es una sola dirección. Y en el mismo sentido. Tiene que haber divergencias. Tiene que haber discusiones y confrontaciones, porque de eso salen soluciones a los problemas. Fíjense, hubo un impasse entre un diputado y un senador. ¿Por qué es un diputado y un senador? No son varios, son varios diputados. Una comisión entera está acusando al Senado de que a veces hay proyectos tan importantes como el penal, el procesal penal y el del menor, que fueron aprobados rágilmente en la Cámara de Diputados el año pasado y perimieron en el Senado. Sí, lamentablemente, como han perimido cosas allá, pero que ese no es el problema. El problema está en que entendamos que en el sistema bicameral se producen situaciones de esa naturaleza. Y lo que queremos, Abel y yo, es superar ese pequeño pase, que no existe en realidad.